Llega en Rosario el partido entre los viejos muchachos de Newbers y todos los muchachos. All Boys y Newbers All Boys de nuestra ciudad. Señoras y señores, va a pegar Pérez García a buscar Matos. Se mueve por atrás Domínguez. Hace lo propio Maximiliano Coronel. Lo busca el albo, se mueve Matos. Va Víctor López, cabezazo. Gol de All Boys. Letal, Mauro Matos arriba. Se elevó, suspendido para el equipo de José. Primerea el albo y un vencero. All Boys 1, Mauro Matos lo hizo. Siempre las ejecuciones son tan importantes como el cabezazo. La ejecución fue notable. Anticipó Matos. Ganó con cierta comodidad. Está la sensación que trabajaron muy bien esa pelota. Cortinando un jugador de All Boys a la marca del jugador de New South Boys. Matos ganó de arriba. La puso contra un palo impecable. La primera llegada de All Boys.